Es diversión, es lucha, es corazón, es comunidad, es amor pleno. Pleno, de tu caracú te sale. 25 años estamos, 25 años aquí y estamos resistiendo con este sueño, con este barco enorme que es Nimú. Que es tirado por la gente. Que es tirado por toda esa gente linda, que ama a Nimú. Yo agradezco, yo agradezco, mi corazón está feroz, 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 feroz. No entra tanto amor, porque esto es amor, mirá lo que es. Después si pueden ver eso, eso es amor, eso es amor. Y eso es lo que sostiene 25 años. Eso es lo que sostiene, nada más, nada más. Sostiene ese sueño grande de hacer teatro en Paraguay. Existimos nomás. Existimos pese a todas las cosas, pese a las pocas políticas culturales, pese a la poca gestión cultural. Nosotras nos hemos formado, hemos batallado y entendimos hace mucho tiempo que es lo que era ser cultura en Paraguay. Y eso es invaluable. Entendimos lo que es nuestra felicidad, entendimos lo que es ser comunidad, lo que es ser familia, lo que es resistir juntas. Y crear esto que finalmente es de toda la gente. Porque siempre Nimu fue todo lo que estaba atrás. Un actor, actriz aéreo es igual a un técnico o una técnica aérea. Y eso significa un montón de cosas para nosotras. La gente que limpia, que es técnica, que produce, que hace prensa, que escribe, que gestiona. Esto es gigante, gente. Esto es gigante. 25 años de sueños realizados. Y ahora se viene otra etapa de Nimu, en donde nosotras estamos apostando a la enseñanza, estamos apostando a reflexionar acerca de nosotras mismas y a seguir en este país que necesitan de nosotras. En el sentido de que la cultura es importante para Paraguay. Más allá de todas las cosas que crean que necesita Paraguay, Paraguay necesita cultura porque la gente de este país tiene un corazón gigante. Y gracias a eso estamos acá. Eso, eso es Nimu.